¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a hablar del evento. Hoy va a haber un evento de Dragon Ball, bueno, de los Fighting Games de Bandai Nanko. Obviamente, si podemos lo vamos a cubrir, así que lo que necesito ahora mismo es que le deis al botón de like en este vídeo. Este vídeo necesita tener el botón de like y este vídeo necesita vuestra colaboración. La colaboración de vosotros, Saiyans. Cualquier like que le deis sería realmente increíble. Y ya sabéis que podéis seguirme en Twitter, en Instagram y en el canal de Twitch donde hacemos directo todas las noches. Bien, va a haber un evento, ya lo sabéis. El evento es de Fighting, proporcionado por Bandai Nanko, Bandai Games. Como ya sabéis, hace poquito Bandai hizo el evento del Play Anime y la verdad es que, pues bueno, esperábamos ver cositas de Dragon Ball, ¿no? Bueno, hay cosas relacionadas con Xenoverse y las voy a comentar ahora. El evento sería este, ¿vale? El Japan Fighting Game Publishers Roundtable, ¿vale? Va a ser un evento en el cual se va a realizar a través del canal de Bandai Nanko. Y va a ser el 31 de julio de las 5, ¿vale? Aquí en España será a las 2 de la mañana. Lo que quiere decir que, bueno, que intentaremos cubrir el evento si estamos, lo veremos. Me preguntaréis si van a lanzar cositas del Xenoverse 2. La verdad es que no. La verdad es que del Xenoverse 2 no van a lanzar... Bueno, yo creo que no, ¿eh? Puede que lancen cosas del Xenoverse 2. Sí puede que lancen cosas del Fighter Z y veamos algún personaje. Sí que puede que saquen cosas de Dragon Ball Z Kakarot, que también tienen que sacarlo. Aunque tampoco entra dentro de la categoría Fighting Games, podrían anunciar cosas del Fighter, del Xenoverse y del Kakarot. Solo del Fighter o... del Kakarot, del Xenoverse y del Fighter o solo del Fighter y del Kakarot. Un juego de Dragon Ball aquí tiene que estar por huevos y es el Dragon Ball Fighter Z. Tengo ganas de hacer directo del Fighter Z en el canal. Lo haré pronto, lo haré pronto. Pero esta noche intentaremos estar en el canal de Twitch en este evento. ¿Qué tenéis que hacer para verme? Pues seguirme. Seguirme en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. También, la persona que ha filtrado esto, la persona que ha filtrado esta información, le han preguntado sobre el desarrollo del Xenoverse 3. Se llama Kenshiro. Es una persona que filtra muchas cosas y son verdad. Ayer aquí era día 30, a las 12 de la noche fue 31, a las 2 de la mañana no estuvo el directo. Es hoy el directo. Por tanto, le han preguntado acerca del Dragon Ball Xenoverse 3 y han dicho que es muy pronto. Que Bandai Namco lo que tiene planeado hacer es hacer un Cross Gen. ¿Qué es un Cross Gen? Pasar el Fighter Z, el Kakarot y el Xenoverse 2 a PlayStation 5. Y aún le queda vida al Xenoverse 2. Dicen que aún le queda vida al Xenoverse 2. Con la actualización de la Call of Duty del tiempo, las pantallas de carga, todo lo que van a lanzar. No sé si le queda vida o no al Dragon Ball Xenoverse 2. Lo que sí que sé es que tenemos ganas de un nuevo juego de Dragon Ball. Y creo que este año no lo vamos a ver porque van a lanzarse las consolas de nueva generación. Por tanto, veo difícil que haya un nuevo videojuego de Dragon Ball. A lo mejor está en desarrollo y lo anuncian. Podría ser. Pero lo más importante es que Xenoverse 2 pasará a PS5. Kakarot pasará lo más seguro a PS5 porque es de los últimos juegos que se ha desarrollado. Y el Fighter Z también porque es un fighting games que juega mucha gente. Vosotros me podéis ver en directo en la cobertura de este vídeo. Anunciaré por Twitter todo. Lo tenéis en la descripción, tanto mi Twitch como mi Twitter. Si me seguís en Instagram y llegamos a los 10.000, en el Instagram de DBZMark conseguiríamos el deslizar hacia arriba. Cualquier colaboración vuestra es realmente una locura. Ahora es cuando más tenemos que apoyar. Y estoy subiendo poquito vídeo porque con el calor uno se agobia. Estoy preparando dos canales. El canal de GTA, donde tenemos casi el GTA San Andreas completo. Y se irá subiendo poco a poco. El canal de retro, donde vamos a jugar juegos como Harry Potter y la cámara secreta de Play 2. Y un montón de juegos. El canal de Sian Mark ya tiene una serie nueva. Y básicamente es eso, gente. Gracias por estar aquí, por apoyarme y por permanecer en este directo. Y la verdad es que es un placer estar con vosotros. Espero que me sigáis en Twitter, que le deis un like a este vídeo. Y si puedo, os subo hoy otro vídeo. Si no, ayer os subí dos. Os subí el de Yanemba, pasad a verlo. Y os subí el de Yamcha como maestro. Estamos subiendo la guía de los maestros y creo que os puede gustar. Y bueno, hoy evento de Fighting Games Japan. Tendremos que verlo. Daremos cobertura por Twitch. Comentaremos por Twitter, por Instagram. Y nada, Saiyans, simplemente gracias por estar aquí. Darle like a este vídeo. Activad la campanita para más cosas de Dragon Ball. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.